¿Por qué no explicamos quién es? Porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Mariano Bromber es de Mar del Plata, entiendo. Sí. Yo vi que había... Generó un... Generó el primer hashtag para el de los voluntarios. ¿Qué se dice de él? Es de la que pertenece... Acaba de decir María Laura que ella no tiene negociado porque pertenece al Servicio de Inteligencia. ¿Cuál? ¿Actual o ex? El mensaje era este. Actual o ex. Se los leo. Señora María Uvidal, no soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha. Pero, perdón María Laura, ¿era Servicio? Supuestamente si lo es. Ligado al Batallón 601. Batallón 601. Es actualmente... ¿Lo fue durante la dictadura o después? No, durante la dictadura. Es complicado. Usted dice que no es genuino tampoco los 60.000 hashtag que vinieron después. No, pero ella dice que por lo menos el primero fue la cola de... Pero igual no se trata ahora... A ver, yo creo que contesté la pregunta con respecto a la gobernadora, tiene una palabra muy autorizada, fue votada por todo el pueblo bonaerense, y la verdad que en plena negociación paritaria con la tensión que había ayer, salga en el mismo momento y a la misma hora en la mitad de la negociación, planteando esto y poniendo en la página de la Dirección General de Escuela que se anoten los voluntarios para evitar el paro del 6 y del 7, la verdad es vergonzoso, es vergonzoso, nunca nos pasó. Y esto, yo lo voy a decir con mucha crudeza, es un maltrato que tenemos hacia todos los docentes bonaerenses. Pero también es un termómetro eso que pasó María Laura, o no. No, digo, también a mí me llamó la atención, yo no estoy para nada de acuerdo con ese hashtag ni con la convocatoria, porque no cualquiera puede ser docente por más estudios que tenga, y más la docencia de hoy, que no es un docente sin un psicólogo, un contenedor de la familia, digo, hoy un docente es mucho más que un maestro frente al aula. No estoy de acuerdo con eso, pero sí lo analicé y lo estudié como efecto social, porque es un termómetro. ¿Qué pasa acá? Hay 60.000 tipos que se están ofreciendo para que las clases comiencen. ¿No es una alerta para ustedes? No, a ver, 60.000 personas en la provincia de Buenos Aires, la verdad no es mucho. Pero a mí lo que me resulta ser una alerta grave es que esto lo tome la gobernadora Vidal. No, sería mañana hay un paro de pilotos y todo eso yo le ofrezco a manejar el avión, chicos, estamos diciendo una barbaridad. Ojo que la idea, pero quiero hacer una corrección, ojo que la idea, María Laura, no es que ellos estén al mando de una clase, porque por supuesto que la gobernadora considera que no tienen las competencias, las facultades y las herramientas como para educar a un chico. La idea es que ellos hagan una asistencia, un apoyo post-escuela en diferentes lugares, no que se transformen los docentes. María Laura, no quiero ser descortés con usted ni con nadie, lo hago siempre. Está en otra línea Mariano Bronenberg. Si usted, María Laura, quiere dar por terminada la charla, no nos ofendemos para nada. Si se quiere quedar, como a usted le parezca más cómodo, María Laura, porque hemos hablado bastante con usted. No, te voy a ser absolutamente sincera, yo con ese señor no tengo absolutamente nada que hablar, absolutamente nada que hablar. Sí, me voy a referir a lo último que decía alguien que estaba ahí con vos. No, 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 no lo logro refirme. Pero independientemente de la buena voluntad de los ciudadanos, independientemente de eso, la gobernadora tiene la responsabilidad de garantizar que primero no haya provocaciones, segundo, que la paritaria tiene que transitar en absoluto clima de tranquilidad, y tercero, que si hay ciudadanos dispuestos a ayudar, tendría que haber dejado pasar un tiempo, y después de la negociación, plantear toda la solidaridad que aparte, cuando el Estado no está, la verdad los padres de las escuelas mantienen, pistan en las escuelas, están cortando el pasto, ayudan en un montón de cosas. Si también hay apoyo escolar, pero bienvenido sea. Pero no fue la intención esa, porque la gobernadora tiene que ir a evitar el paro. Están citados para... Y gracias por llamar. María Laura, última pregunta, última pregunta. ¿Están citados para otra reunión ustedes ya? Mirá, en el día de ayer nos dijeron que nos pasaban un cuarto intermedio y que durante el día de hoy vamos a recibir la notificación con fecha y horario. Todavía no lo sabemos. ¿No es hoy a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde el encuentro? No recibimos todavía nada que yo sepa. Bien. María Laura, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Gracias por el diálogo.